Se murió Lola, ¿quién es Lola? Lola, mento, ¿quién es mento? Mente, olate, ¿quién es late, late, cojo? ¿Quién es coco? Coco, sete, ¿quién es sete, sete, mete? ¿Quién es mete, mete? Oro, ¿quién es oro? Oro, puro, ¿quién es puro? Puro, pan, ¿quién es pam? Pam, pero, ¿quién es pero? Perolito, ¿quién es Lito? ¡Tu abuelito!